Hoy en un ciudad querida, favorita de la paz, heredad enaltecida por el bien y la amistad. Oh Chinut, ciudad querida, favorita de la paz, heredad enaltecida por el bien y la amistad. En tu hermoso panorama, la visión de tus colinas, nos parece que soñara cual edénico jardín. Y en las rondas de tus parques, como prendas a tu templo, con tus clásicos portales, nos invitan a vivir. En el cofre de tu historia, el valor de los cherubos, con sus mitos y leyendas, nos legó la tradición, que la gran cacica, toda soberana de la rima, quien celosa de su pueblo, nos salvó de la opresión. ¡Oh Chinut, ciudad querida, favorita de la paz, heredad enaltecida por el bien y la amistad! ¡Oh Chinut, ciudad querida, favorita de la paz, heredad enaltecida por el bien y la amistad! Por un fallo justiciero de su altivo patriarcado, decretóle guerra-muerte al ibérico invasor, y por una maca de oro que sirvióle de señuelo, en sus armas la codicia fue holocausto a su valor. Desde entonces, oh Chinuanos, ese ejemplo legendario, ha servido de acicate, promoviendo nuestro afán. Desde entonces, el orgullo de ser dignos, nos conservamos, consagrando en los altares nuestro amor a Tacasuan. ¡Oh Chinut, ciudad querida, favorita de la paz, heredad enaltecida por el bien y la amistad! ¡Oh Chinut, ciudad querida, favorita de la paz, heredad enaltecida por el bien y la amistad!